Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato, por mi asistente vamos a explicar el literal G que tiene que ver con el numeral 1, el 2.2, división de polinomio por polinomio y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Así, realiza las siguientes divisiones y escribe el dividendo, o sea, el que tenemos acá, en la forma, el que tenemos acá. Ahora, lo primero que vamos a hacer mi asistente, ¿qué te parece si ubicamos el dividendo? Pero veamos, lo vamos a ubicar ordenadamente. Vamos a ver si ya está ordenado. Bueno, aquí tenemos el término x al cubo, el término de x al cuadrado, el de x. ¡Ah! Ya está ordenado mi asistente. Ordenado en forma que descendente, o sea, de mayor a menor exponente. Ahora, entonces, este sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y lo vamos a dividir entre el que tenemos acá, que también ya lo tenemos ordenado mi asistente. Pongámoslo, pues, ya está ordenado. Ahora, primer término. Bueno, pues, x al cubo. Vamos a dividirlo entre el primer término del divisor, que es x al cuadrado. Tengo 3x, quito 2, me queda x. Y lo ponemos acá, mi asistente. Luego decimos, x por 1. Ese va a ser igual a x. Está positivo, pasa con signo cambiado y lo ubicamos acá en el término de x. Dijimos que está positivo, pasa con signo cambiado. Lo vamos a colocar menos x. Ahora, luego vamos x por 4x. Y decimos, x por 4x, me va a quedar 4x al cuadrado. Está positivo, pasa con signo cambiado y lo ubicamos acá en el término de x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente, x por x al cuadrado. Y nos va a dar x al cubo porque se suman los exponentes. No hay que perder de vista eso, mi asistente. Pero, ¿qué te parece si nos acercamos un poquitito más? Teniendo cuidado que no nos vayamos a salir del huacal, como decía mi abuelito. Allí lo tenemos, para que se vea mejor lo que estamos haciendo, ¿verdad, mi asistente? Entonces, decimos lo siguiente. Este está positivo, pasa negativo. Y decimos, aquí se me hace 0 porque x al cubo menos x al cubo es 0. Luego, 5x al cuadrado menos 4x al cuadrado me va a quedar 1x al cuadrado. Luego, 5x menos x me va a quedar más 4x. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer, mi asistente? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Siempre este primer término, que en este caso es x al cuadrado, lo voy a dividir entre el primer término, que es x al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. A que vengamos nosotros y digamos, este entre este me queda 1. Ah, me queda positivo, o sea, más 1. Luego, este 1 va a multiplicar a este 1. 1 por 1 es 1. ¿Y qué te parece si el que tenemos acá, mi asistente, también lo bajamos? Pues bajemos. Luego, este está positivo, pasa con signo cambiado. Luego, 1 por 4x. 1 por 4x me va a quedar 4x. Positivo, negativo. Luego, 1 por x al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado. Positivo, negativo. Entonces, decimos acá, x al cuadrado menos x al cuadrado se hace 0. 4x menos 4x se hace 0. Y 3 menos 1, ese va a ser igual a 2 positivo. No hay necesidad de poner el signo más. Se sobreentiende que es positivo. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues si nos dice, realiza la siguiente división y escribe el dividendo, o sea, x al cubo más 5x al cuadrado más 5x más 3. Va a ser igual. De la forma la que tenemos acá, o sea, primeramente escribimos el divisor, que lo vamos a poner en paréntesis, mi asistente. Luego, escribimos el consciente, que es x más 1. Y por último, el recibo, que sería más 2, ya que se sobreentiende que es positivo. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta de nuestro literal G. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.